¡Suscríbete al canal! En el que me pierdo rodeada de paisajes mágicos, un lugar que parece salido de un cuento, donde las emociones despiertan a la vuelta de cada esquina. Si tuviese que imaginar ese destino, sería Castilla-La Mancha. Ven a Castilla-La Mancha, el destino de las maravillas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.